Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten más los videos y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a atacar este... Vamos a atacar esta... esta sucursal de aquí, que es una misión secundaria... Quiero ver el tema de las habilidades, porque dice 18, pero yo no sé si tengo que... Eh, dispersión desde cadena... Tal vez esto sea bueno, en serio. Eh, visión nocturna, alcance, yo también creo que eso sea... Paracaídas... Eso también, yo creo que eso va a ser lo que voy a llenar. Pues tenemos... Una antena con un mayor alcance. Veo otro. Llamantezco. Pasado a un dron. Vieron la canta. Por aquí veo a un capitán. Ficarios, weón, un montón de ficarios, weón. Los de la verga. Si necesitamos robar eso... Eh... Va a ser difícil, brother. Va a ser difícil, brother. Va a ser difícil. Yo creo que aquí la mejor decisión es... Es esta. En serio. En serio. Ir hacia allí. Recibido. ¿Listos? Disparad. Así haré. Retrocede. Y te van a descubrir. Su teniente se da a la fuga. Nos hemos puesto en alerta. O no me llevas más cerca. Y ya no se fue. Ya no se fue. Ahora solo tengo que encargarme de matarlo. Me entrego, me entrego, me entrego. Ya estuvo, ya. Me entrego, me entrego, me entrego. Ya estuvo. Ya saben cómo funciona esto. O sea... Si el tipo... Si dejamos que... Si dejamos que el tipo... O sea... Si no nos acercamos al helicóptero por decir eso... El tipo automáticamente se sube hacia abajo. Pero... Si logramos... Me entrego, me entrego, me entrego. Ya estuvo, ya. ¡Alerta! Lo que he dado, he hecho un desastre. Con la presta que tiene el cartel uno esperaría una medalla mejor. Pues entramos acá e igual se ganan algunas cosas. Y hay un par de suministros. Que pueden entregar. ¿Qué pasa, Zen? ¿Qué pasa, guatón? Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Un guatón que viene a verme. Porque como no le hago caso, él quiere que yo le haga caso. Entonces, quiero revisar bien que no deje nada porque después si dejo algo, no voy a estar volviendo acá, la verdad. Y... Fíjense que aquí está esta misión secundaria de la vez pasada que nos íbamos a lograrlo. ¡Venga, dale caña! Yo piloto. Venga, dale caña. ¡Venga, dale caña! ¿Quién está? ¡Venga, dale caña! Bueno, este es el segundo helicóptero que robamos. Y tiene... claramente... ¿cómo se llama? Suministros Así que Es una misión secundaria Ya sabemos que es una misión secundaria Pero bueno, es lo único que podríamos hacer Yo no, o sea, créanme No creo que voy a A volver a repetir las misiones secundarias Voy a ir acá, ahora Porque ya me toca ir ahí Porque por ejemplo acá sale de nuevo el helicóptero Y ya no iría de nuevo Parece que son cosas que se van repitiendo Todo el tiempo y no valen la pena O sea, alguna sí y atrás no No sé, pero en este caso Ya voy a hacer una misión secundaria No voy a darle de nuevo Una misión secundaria Definitivamente en algo deben ayudar O sea Tal vez ya no es más No sé Más confianza con nosotros Es un montón, no sé Son 2.500 de mierda Y ahora sí voy a irme Ah no Fíjense que no se repite ya Ok, me está mostrando eso nada más Y está esa misión Está esa mierda Pues voy a intentar ya Bueno, voy a pasar Y voy a volver a intentar hacer esta misión Pero esta vez voy a entrar rudo Porque la verdad que Esta misión sí requiere poco tiempo Como que no tenemos mucho tiempo para Para ir y activar y desactivar Necesitamos llegar, entrar, atacar fuertemente Y agarrar el control y irnos rápido Entonces voy a ponerle orden de asalto Apenas llegue al lugar Y voy a matarlo Entonces en ahí Voy a bajarme Voy a apretar la palanca Agarrar el helicóptero Y irme rápidamente a activar el otro Porque me acuerdo que era así O sea, no alcancé a llegar por 3 segundos Me necesito Llegar Fuego Intenten que separar a esos campones De nuestra posición Disparen Voy a bajarme rápidamente Y voy a activar Ahora Me tengo que ir rápidamente Tenemos Tenemos un minuto para llegar allá Quédense rápido, por favor Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Voy a tener que dejarlo No me queda otra No tengo más tiempo Ah, se subió igual Me encanta que es muy poco tiempo Para poder quedarme sentado Esperando a que No tengo tanto tiempo Acabo de intentar Tengo algo de tiempo todavía Así que puedo intentar Aterrizar el siguiente Los rebeldes serán más difíciles De derrotar Si el cartel no conoce Sus posiciones Ojalá sea unan más rebeldes A la fiesta Entonces ahora tenemos O sea, eso hace que Desbloqueemos nuevas cosas Con los rebeldes Compas Aquí Pak Katari Gracias a sus victorias Mis hombres están recuperando la esperanza Una buena moral fortalece a los soldados Si La esperanza nos hace luchar Pero si queremos vencer No nos basta con un sentimiento Tranquilo Pak La fiesta acaba de empezar Cambio y corto Nos están agradeciendo Pero como que también Nos exigen más Ahora si voy a irme Directamente Hemos descubierto Que un capitán De la unidad Llamado Fuentes Ha trabajado con Yuri Polito Interrogadle Para ver que nos cuenta Igual hemos hecho Unos cuantos episodios No sé cuántos La verdad Pero hemos hecho varios Y Ya vamos Gran parte de este terreno Por lo menos Pero aún falta muchísimo Ya Ya hemos visto La actitud del Maba Y el gigante Estamos recién comenzando ¿Listos? Vamos A abrir fuego Entendido Detener asalto Yo no quiero No quiero No quiero entrar atacando De ninguna forma La verdad Voy a Más bien Incultar mi helicóptero Y hacer un plan estratégico Para poder atacar Ya es bullicioso Llegar así Vamos Vamos Veo un soldado De la unidad En el refugio Nos voy a Resistirme un rato En el suelo Y empezar un poco A mirar desde arriba Una zona militar Una zona militar Lo tengo Ya veo al capitán De la unidad Me dice que es una zona Militar Y que el paso Está prohibido ¿Escucharon? Bueno Voy a tener que Tengo un tipo Por allá Yo creo que me voy a dar La vuelta O sea Voy a entrar Más o menos Por el agua Yo creo No quiero que me vea Porque si me ve Obviamente voy a llamar la atención Y aquí Voy a echarle un vistazo a esto Solamente para No sé si Tal vez estén adentro Veo un tercero Y entrar ahí Está bien difícil Se abre al acercarse Con un vehículo De la facción adecuada Eso quiere decir Que tendríamos que robar Unos de vehículos Que están ahí adelante Pues tenemos esa de arriba Y yo creo que Tenemos otro ya O es gente Es gente Veamos Este es todavía El cercado O sea La parte de afuera Que es lo que Cubre El sector por fuera Pero me parece extraño Que solamente haya Un guardia Nada más Es como súper poco Para una zona americana En mi opinión personal Si lo llevo a la vía real Prácticamente no hay nada Ahora claro No estamos en la vía real Así que tampoco Es algo real Pero Debería asimilarse Esperad Aquí hay una caja de armas Ahora me da Un poco de Miedo De que tal vez Los civiles hablen No sé No sé si son capaces De hacer eso O sea La verdad No tengo idea Como la IA Reacción Es que arriba Hay como una caja azul Ahora el tipo Que yo marqué No lo veo Me pareciera que está En la otra torre Me voy a bajar Porque pareciera que En la otra torre No tenía nada que ver Ahora igual Tampoco ha sido Como algo malo La verdad Igual hemos descubierto Algo bueno Una caja Y una especialidad En esta Está bien Ahora Voy a intentar Cercar Vale Esto es el campamento De la unidad Vamos a buscar Al capitán Que tiene contacto Con la Yuri Y el polito Lo necesitamos vivo Entendido Para este tipo No me va a dar Nada de informaciones Entonces acá hay algo ¿En qué pasa Sen? ¿Por qué Estás aquí Guardando las pelotas? Me falta solamente Una caja Que probablemente Está arriba Estoy recién O sea Estoy recién Entrando en esto La verdad Es juego Bastante largo Bastante completo Me encantó Realmente Voy a intentar Dármelo vueltas Yo sí En serio Genial Entonces aquí Está un punto Ya Estos son puntos De mis amigos Desde aquí hay un vehículo Voy a entrar Voy a entrar con esto Y voy a mirar Un poco acá Wow Este tipo está Este tipo está ahí No hagas tonteras Por favor No la cagues Franco tirador En la torre Ahora tengo que esperar Que se recargue La verdad Que yo esperaría Un rato Que se recargue Para Oh Verga Ya la cago Estamos muy dispersos Reagrupémonos Supongo que esta mierda Va a abrir la puerta Ya la cago Así que no hay nada Cojones Ahora van a llegar Refuerzos Sigue así Así que Lamentablemente No No hay nada Que podamos hacer Ah Sí, sí, sí Hay algo Que podamos hacer Ya, perfecto Podemos Podemos aunque sea Llamar a los rebeldes Algo sale Ayúdame por favor Aguanta un poco más Por favor Eso me pasa Porque no me hace Cubrir bien Todavía Ayúdame por qué poco Vamos a ver Y regrubar No sé No sé si me vio Esa Esta va está Bastante Pendeja Pero está Genial O sea Me encanta O sea Como que me quedo Colgado Este juego Se ha llegado Un montón De refuerzos Eso está Claro A todas las unidades Comiencen el ataque Voy a subir Si me pareciera Que está acá Claro Claro ¿Dónde está arriba? Wow Miren la cantidad De enemigos Que hay Está repleto Ninguna señal Ninguna señal del enemigo En su última posición conocida Comenzando una nueva búsqueda Voy a Voy a hacer esto Y voy a llamar Ahí He pedido a los rebeldes Que llamen su atención Oiga ¿Qué chingados pasa? ¿Qué tal cabronazo? Mierda Mátenme ahora mismo No diré nada Carajo Depende de ti Pero con un par de sádicos Como la Yuri Y el Polito Cualquier día Vas a acabar tú Colgado No te puedes fiar Será mejor Que te los quitemos De encima Oye Yo no soy soplón Pero digamos que sí Me horrorizan Lo que pasa es que Ni siquiera están en Itacua Pues diles que vuelvan a Itacua Y que les llevas un paquete Oye Polito Tengo un cordero listo para entregar Un borrego Vale A todas las unidades Comiencen el ataque Entonces ya los tengo cada vez Más En la mira Ok Tengo gente que está allá Granada Atención Volvamos al trabajo ¿Qué tal cabronazo? Posición enemiga localizada Atención a la unidad Y a la de las coordenadas Necesito Granada Que os follen cabrones Necesito rehabilitar De acuerdo Granada No fue nada No estuvo nada mal En serio Estuvo bastante bien La regrupación Ni todo el tema Ni todo el tema Ni todo el tema Ni todo el tema Yo ya mi día De aquí Ya cumplimos el objetivo Vamos a regruparnos Ya porque Reagrupación Entendido Hay que ir más acá Las unidades han alcanzado La última posición conocida De los enemigos Ningún contacto en el reporte Comenzando búsqueda en la zona Súbete mierda Súbete Apúrate Apúrate No tenemos tiempo Para tus mierdas No puedo esperar A que el tipo Se dé En serio Cuidado O sea O me quedo Y me dejo morir Por Estos piquezos O no sé Nada que reportar Por el momento Continuamos Con la búsqueda De los enemigos Bueno Entonces ya terminamos Eso Está bastante bien Ahora de aquí Solamente Si se dan cuenta Faltan Dos cosas O sea El resto Son Cajas Y accesorios Y cosas Por el espíritu Así que Darme Voy para acá Y ya luego Me voy a la botella Este es un avión O sea Tampoco tenemos Que dejar Que el tipo Se Se Suba al avión Si no Se va a escapar Fíjense eso Ahí Una especie De despegue O bengala Yo no sé Si me conviene Hacer tal vez Un ataque aéreo O tal vez No No sé No tengo Mucha Roto que quiero hacer Yo creo Yo creo que yo Voy a Ordenarles Que disparen Mientras que yo Agarro El Granada Toma ya No puedo creerlo No puedo creerlo Por favor Que no se mueva No puedo creerlo Están ahí Siguen ahí La cague yo Como siempre Yo vino Yo cagado Todo irá bien Vale Ya estoy en camino Granada Me ha cubierto La leche Parece sacada De una caja De cereales O de las fuerzas Aéreas Entonces Vamos a ver Tengo poco tiempo ya Pero Creo que sí Alcanza Tiraron justo Una bomba Ahí Y no le hicieron Nada A la avioneta Es increíble Muy pocos daños Esto está lleno De lucecitas E interruptores Caben todos Bien Esta es mi primera Experiencia Con una avioneta Supongo que será Casi lo mismo Que los bugs De los otros juegos Es bastante delicada Fíjense Ustedes En maniabilidad Es bastante delicada Ahora me impresiona Lo duro Que pueden ser Estos artefactos La verdad Y con esto ya cerraríamos Por lo menos Dentro de esta provincia La secundaria Y nos faltaría Solamente una misión primaria Ya estamos con el tiempo Para terminar el episodio No quiero chocar Quiero aterrizarlo bien Tengo paracaídas Gracias a Dios Me indica al costado Que eso es genial Voy a tratar de Darme la vuelta De alguna forma Buena Rápida La idea es aterrizar bien Me gusta aterrizar Siempre jugué Flight Simulator Cuando era más chico Ahora no sé No digo que soy un experto Pero Tal vez me va a ayudar Un poquito A ver Jugado Flight Simulator No tengo Perra idea Vamos a ver Vamos a ver Si es que Realmente sirvió Jugar Flight Simulator Uh Si sirvió Que genial Yo sé que igual La pista Era bastante pequeña Parece que todo sigue intacto Vámonos Avisaremos a los rebeldes De donde están Sus juguetitos Entonces La verdad que Hemos hecho Muchas cosas buenas Para estos tipos Lo azul Olvídense Es algo que no voy a tocar Ahora me voy a ir acá En la aldea de Culta Tienen cautivo A un rebelde Que podría tener Información valiosa Sobre Yuri y Polito Rescatadlo Y descubrid Que es lo que sabe Así que eso chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo Compartan el canal Y los veo pronto